Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el mejor canal de fútbol de habla hispana. ¡Claro que sí, cracks! La lluvia en mi país, en México, no fue impedimento para seguir grabando unos épicos tutoriales y hoy nos encontramos en la mismísima jaula. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la jaula? Pues es la cancha que hace semejanza a la que vimos en los videos de Yoga Bonito, claro que sí, los videos famosos de Nike en el que participaron muchísimas estrellas como Ronaldinho, Francesco Totti, Thierry Henry, entre otros. Si tú quieres visitar esta hermosa cancha, aquí en la descripción te voy a dejar el link para que vengas y descubras los torneos que tienen para ti. Y bueno chicos, en esta ocasión, como lo están viendo aquí en el título, les traemos un regate súper letal en el cual vas a dejar a tu rival por los suelos. Si tú eres amante de quebrarle la cadera y de traerlo de un lado al otro a tu oponente, apréndete este maravilloso skill y así humillarás a más de uno. Así que chicos, sin más por agregar, empecemos con este tutorial. Antes de explicar este bellísimo regate, quiero aclararles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, que son diestros, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y este skill se puede aplicar en cualquier tipo de fútbol, ya sea fútbol 11, fútbol calle, fútbol 7 o fútbol rápido o fútbol sala. Ok chicos, vamos a empezar con el primer paso, el cual es jalar el balón con la suela de tu pierna dominante, un poquito en diagonal y cuando este se encuentre en movimiento, vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna derecha hacia afuera, como lo están viendo en pantalla. Con el balón en movimiento y después de hacer esta pequeña bicicleta como segundo paso, vamos a hacer rápidamente un doble toque con las partes internas de nuestros pies, empezando con la pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda y después con la pierna dominante hacia nuestro lado débil o no dominante, pasándola por atrás de nuestra pierna de apoyo, que en mi caso es la pierna izquierda o pierna no dominante, como lo están viendo en su pantalla. Otra vez con el balón en curso y después de hacer los movimientos anteriores, como tercer paso vamos a realizar el famosísimo movimiento de Ocus Pocus para así salir conduciendo el balón y quebrarle la cadera a nuestro oponente. Ahora toca el turno de combinar estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos un combo letal para destruir caderas de rivales. Yo sé que este combo les puede parecer sencillo porque son pocos pasos, pero no, no, no cracks, tiene su complejidad y por lo tanto tienen que practicar. Les recomiendo que primero lo mastericen y al momento de que ya lo tengan súper, súper, súper dominado, ahora sí lo puedan sacar en partidos importantes para que así puedan ser la estrella del partido. Y bueno chicos, me despido. Ya saben que si son nuevos por este canal los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así no se pierdan ningún contenido que estamos subiendo para ustedes. Y antes de que me vaya, quiero hacer una pequeña encuesta aquí en los comentarios para ustedes, ¿quién creen que sea el campeón de esta Eurocopa? Y bueno chicos, ahora sí me despido. Los dejo con estas épicas repeticiones y recuerden, pónganse a practicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!